Hoy es un día de nuevo de traer buenas noticias a todos los que. Aquí tenemos un cheque de 1.4 millones de dólares para las corridas de este año en la ciudad de México. Todo un guerrero para su ciudad, alcalde y logrando fondos para seguir construyendo cosas lindas y buscando para estos comedores. De nuevo, muy orgulloso hoy de estar aquí con los concejales, nuestro representante, Manny Díaz Jr. y juntos, trabajando en equipo, hemos podido de nuevo traer este año 1.4 millones de dólares para los comedores, para este programa que tenemos en muchos lugares en la ciudad de Jalía para traer comida, huesos calientes a nuestras personas de tercera edad, que es algo muy importante. Esta es la generación que echó a Jalía para adelante. Yo estoy dichoso de que nací y me crié aquí en Jalía, en estos parques, en esta comunidad, y estas son las personas que nosotros tenemos el deber de ser agradecidos. Entonces, este programa es muy importante. Todos los años vamos a luchar allá arriba para que ellos sigan teniendo esto, porque es importante. ¿Por qué? Porque estas personas hay veces que no tienen suficiente dinero para poder costearlo ellos mismos. Desafortunadamente no hay más puestos, porque si hubiera más puestos, estuviéramos muchas más personas mayores. Sabemos que con lo que ellos están recibiendo de retiro es casi imposible poder desayunar, almorzar y comer, y mantenerse saludables. Entonces, esta es una forma de uno poder darle un poquitico más, asegurarnos de que por lo menos tengan esa comida caliente todos los días, y los fines de semana también se llaman su cajita de comida para asegurarse que también tienen comida. Y no solamente eso, pero también este año pudimos traer 2.1 millones de dólares para arreglar y modernizar algunos de los edificios de nosotros, de personas mayores. Así que estamos hablando exactamente, estamos hablando de una gran cantidad para estas grandes personas, como digo, las personas que hicieron la ciudad de Jalía, que son nuestras personas joven de espíritu, ¿no? Joven de espíritu. Que tenemos aquí en la ciudad de Jalía. Por eso lo quieren tanto al alcalde y lo abrazan y lo miman, porque realmente usted es un guerrero para esa juventud acumulada que siempre está aquí en nuestra ciudad de Jalía. Es parte de ser, un honor de nuevo, ser parte de esta gran familia de la ciudad de Jalía, y ese cariño que uno siente en las calles es algo que, como te dije, que es lo que me da energía, día tras día para pelear por ello, porque la verdad que me siento tan agradecido a los ciudadanos de esta gran ciudad, que de nuevo que es mi familia.